Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernatarán y con esta canción vamos a trabajar Ubicación espacial, arriba y abajo y muchas cosas más Esta es la canción del arriba y el abajo Pon mucha atención a lo que yo te indicaré Todos para arriba, todos para abajo Date una vueltita y volvemos a empezar Pulgares arriba, pulgares abajo Pulgares arriba, pulgares abajo Pulgares arriba, pulgares abajo Pulgares arriba, luego quedas congelado Esta es la canción del arriba y el abajo Pon mucha atención a lo que yo te indicaré Manos para arriba, manos para abajo Date una vueltita y volvemos a empezar Manos para arriba, manos para abajo Date una vueltita y volvemos a empezar Pulgares arriba, pulgares abajo Pulgares arriba, pulgares abajo Las manos arriba y abajo, 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 quedas congelado Pulgares arriba, pulgares abajo, pulgares arriba, pulgares abajo, las manos arriba y abajo, arriba y abajo, arriba, 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 y abajo, ¿quedas con que? Yeah! No olvides repetir este video las veces que sea necesario. Pon a toda tu familia a bailar Los extraño mucho Cuídense, bye